La falta de interés, entrega y compromiso de los 15 bailarines que forman parte de la delegación de Ejutla de Crespo fueron los factores que repercutieron para que estos perdieran su lugar en las presentaciones de la Gela Getza, declaró la coordinadora del Comité de Autenticidad de las Fiestas de los Lunes del Cerro, Margarita Toledo. Esto tras la denuncia de los ejutecos, quienes aseguraron que por segunda ocasión fueron excluidos de la máxima fiesta de los oaxaqueños. Pero mis compañeros que fueron incluso tienen un video donde se ve que salieron muy bien, con mucha alegría, pero a los cinco minutos ya estaban cansados. Llegó un muchacho que no llegó su pareja, su compañera, y estuvo bailando solo. Digo, ¿ustedes creen que un espectáculo así es para que lo traigamos al auditorio? Yo digo que no, que hay que buscar lo mejor. Yo como les digo, cuando vamos a las visitas, nosotros hagan de cuenta que de ahí nos vamos al cerro. ¿Qué se van a presentar así, en esas condiciones? La profesora explicó que al llegar al municipio de Jutla de Crespo durante el mes de febrero del año en curso, el Comité de Autenticidad percibió la falta de condición física de las y los bailarines. Por lo tanto, declararon que estos no estaban listos para arribar al cerro. Toledo aceptó que los resultados se publicaron vía web. Sin embargo, meses antes se hizo la entrega de una propuesta para corroborar los posibles lugares de las regiones partícipes. Que aburren, me da mucha pena que de esa manera juzguen las tradiciones y las costumbres que nos traen para recrear lo que viven, lo que es su vida, su vida. Allí en esos pueblos, llega el domingo y hay una boda y todo se hace con el ceremonial, porque es un respeto para eso. Van ustedes a San Antonino, Castillo, Velasco, lo mismo. Y es la boda, es el bautizo, es hasta la muerte, que lo tienen un rito que festejar. Y si nos traen eso para compartirlo con nosotros, no podemos decir, ¿saben qué? No, saquen esto porque no sirve. Margarita Toledo puntualizó que los dos grupos de chinas oaxaqueñas no contarán con ocho participaciones, ya que ambos presentarán bailes diferentes. Explicó que la ausencia de la delegación de Jutla es una oportunidad para que los visitantes conozcan los ritos religiosos de otras regiones de Oaxaca, los cuales descartó sean aburridos. Jutla no viene. ¿Por qué no viene? Porque no está en condiciones de su grupo. Él estuvo presente en la visita que hizo el comité y se dio cuenta. No hizo ningún escándalo, no hizo unas declaraciones con esa bonomía que tiene el señor León, diciendo que ellos buscarán la manera de ubicarse en otros espectáculos, pero también va a preocuparse por mejorar su delegación. Así debe de ser. Y no hacer el escándalo que están haciendo. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.